Y es terrible es decir, que te vas y no sabes el dolor Que has secado justo en mí, que has llevado la ilusión De las que un día no fueras solamente para mí, para mí Tú sí, sí, y me hago con mi amor Que te llevas para ti, y cuando la ilusión De las que un día no fueras solamente para mí, para mí ¡Eso! Arriba, arriba, que las fiestas para ¡Arriba! 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 Arriba, 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 arriba ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿A dónde están los que todavía no se fueron de vacaciones? ¡Que levanten la mano! ¡Ay, no! ¿Cuándo, papá? ¿A dónde están los que se van a ir pronto de vacaciones? ¡Ah, más una cola esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos exclusivamente para cumplir con la gente de saxo! ¡Vamos para una fiesta saxo, como siempre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Nati es una chica que le gusta mirar Nati es un bubu, Nati es un bubu Nati es una chica que le gusta mirar Ay Andrea, me gusta la vida Ay Andrea, me gusta mi ropa Si pinta una cumbia, me lo vea su cadera Si pinta la guita, me pones el control Si te mueves así, 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 con las piernas a día de paz Si te mueves así, 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 con la colita para atrás El menor ¿Cómo suena ese acordeo, Quintana? Ay Andrea, me gusta mi ropa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!